¡Suscríbete al canal! Así que pues, vamos a empezar. Y bueno, esta me costó $1.99, $2 dólares y fue en la tienda Trip City. Esta dice aquí Housewares y Office Supplies, artículos de oficina. Y pues sí, me costó $1.99 y de hecho veo que viene rota de aquí, así venía ya. Entonces no sé si alguien le sacó algo o la rompieron o qué pasó, pero bueno, así venía. Así que pues, vamos a abrirla y vamos a ver exactamente qué viene aquí porque se ve que viene un montón de cosas por $2 dólares. Entonces, esta bolsita sí me emociona mucho abrirla porque se ve que viene un montón de cosas. Ok, so lo primero que viene es esto que dice Print 30. ¿Esto es como para una máquina o qué? A ver. Vamos a ver. Ok, so este será como para algún sello. Sí, es para algún sello. Vean. O sea, es como un tipo sello este de alguna cosa. Entonces, bueno, viene esto. Eso. Viene este que dice Acadia y viene otro. Pero si se había reabierto. No, todos vienen sellos. Pero creo que estos son clips por lo que se ve ahí. Dice 50 Pieces Ideal Camps. Sí, son clips de este tipo, vean, de esta forma. Y dice aquí que trae 50. O vienen dos cajitas de esas y sí vienen. Entonces, bueno, pues son dos cajitas. Así que, bueno, súper bien. No sé para qué yo los ando, pero pues aquí venían. Viene este que dice Home of the Free because you're brave. Ok, so estos son como para poner los vasos. O sea, vienen dos. Lo pones así, nada más pones tu vaso como para que no se moje la mesa y así. Y vienen dos. Viene otro de estos. Viene esta libretita de la marca de Crayola. Dice I'm Benenna's About You. Ay, qué bonito. Es nada más como un cuadernito. Esto está padre para escribir así notitas y así para traer como en la bolsa. Y sí, es de la marca Crayola. Y trae unos platanitos y trae así como sprinkles. Esto está lindo. Esto es así, nada más como una libretita. Y es de la marca de Crayola. Y voy a mover esto porque esto ya es como lo último que viene. Viene una pluma. Viene este lápiz súper bonito. Vean ese lápiz, qué bonito. Un psicodélico. Eso me encantó. Viene... Ay, este qué padre. Viene este que es de 1978 de Garfield. Garfield. Vean qué bonito. Es un lápiz antiguo original de Jim Davis. Dice Garfield's Characters United. Sente que... ¡Wow! Esto está genial. Esto viene ese. Viene otra pluma más. Viene este. Vean este. Es como de caras así chistosas. Esto es otro lápiz. Y vean, se trae el borrador en verde. Está muy bonito también. Viene un lápiz así básico en amarillo. Otro más. Y son de la marca... Estos son de la marca de Amazon. Vean. Ahí dice Amazon B6. Viene este que es de Texas. Dice Austin, Texas. Dice The Long Star State. Blue Bonnet. Ah, eso viene así como que el pájaro del estado. Dice Texas y lo dice el pájaro del estado. Viene Blue Bonnet que viene siendo la flor del estado. Austin, que es la capital del estado. O sea, es un lápiz todo sobre el estado de Texas. Y vean qué bonito. Viene con este borrador. Y el borrador es una bota. ¡Ay, qué padre este! Viene otro más de estos. De así igualito. De estos de caritas. Viene este. Que es nada más así como... Ese me recuerda como a Stay by the Bell. Cuando ponían así la entrada. Vean, pero este es así como metálico. De color. Este tipo arcoiris. Y trae así como dibujos, diseños. Y viene otro muy parecido. Pero este es pues con naranja. Pero sí es muy parecido. Vean. También así como tipo arcoiris metálico. Y nada más que este trae las letras o los diseños en amarillo. Y este pues los trae en naranja. Y los borradores igual. Los trae diferentes. Pero sí como que son de la misma colección. Y este qué bonito también. A ver, este dice Hershey Park. Vean este qué bonito. Y es diferente a este. Vean, este trae diseños así como en piquito para acá. Y este trae así como puros puntitos. Estos son diferentes. A pesar de que los dos son así brillosos. Estos lápices me encantan. Yo cuando estaba en escuela siempre me gustaba traer lápices así. Siempre fui muy de... Me encantó el brillo. Y vean este también. Este también está muy padre. Este dice... Miles Sweeney. Y vean, es así. También brilloso pero de cuadritos. Y vienen estos dos. De Snoopy. Y son diferentes creo. Ah, sí, son diferentes. Ok, les muestro uno y luego el otro. Este dice aquí Snoopy. Es de 1958. De United Features Syndicate. Y vean, trae al Snoopy. Así como que está pintando. Trae cubetas de pintura. Y él trae su gorra y trae su brocha. Vean qué bonito. O sea, es como que Snoopy pintor. Y este es de Snoopy Músico. Y este dice... De copyright 1958 a 65. O sea, este posiblemente es del 65. Porque normalmente cuando ponen dos fechas. Normalmente en realidad es de la segunda fecha obviamente. La primera es de cuando empezó la compañía. Y bueno, este es así. Vean. Este es Snoopy Músico. Y vean, ahí está el pajarito. No recuerdo el nombre del pajarito. Pero vean qué bonito. Estos están buenísimos. O sea, vienen dos lápices diferentes. Vienen uno de Carfield. Vienen todos estos. Wow, estuvo muy padre esta bolsa. No vinieron muchas cosas. Pero por dos dólares la verdad es que estuvo muy padre. Porque en realidad... Vean. Un 99. Dos dólares por todo esto. Y mis favoritos definitivamente son estos lápices. Los dos de Snoopy. El de Carfield. Este librito de mí no está muy bonito. Pero sí, mis favoritos definitivamente estos. Aunque... Estos lápices me encantan. ¡Me encantan! Pero bueno, mis hermosos. Espero que les haya gustado este video. Si te gusta, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Y déjenme saber cuál fue su favorito.